Se presentó con agua su pronóstico de frentes fríos para la temporada 2021-2022. Fue justo después de la entrada del primer frente frío el pasado 21 de septiembre. Se tienen pronosticados 56 frentes fríos para impactar entre septiembre y mayo del próximo año. Y bueno, sí estamos trabajando para definir cuáles son los municipios que van a formar parte del programa Dormitorio Seguro. En esta temporada.